Tener a Sebastián es una putada, tío, porque aparte de lo guaperas y estas cosas, tiene un pico de oro y es una cosa que ya yo no me esperaba eso, porque yo siempre digo, tío, bueno, el tipo es más guapo y yo tal, pero yo por lo menos diré cosas interesantes, ponga voz así grave, no, 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 habla tremendo, entonces me está haciendo esforzarme muchísimo, pero aparte de eso es tener a un musicazo, a un tío al que admiraba y ahora admiro sobremanera, llevamos poquito tiempo aquí, así que tener a Sebastián es tener futuro, por aquí. ¡Buah, chaval, lo que acabo de decir! ¡Buen cierre, buen cierre! ¡Vamos! ¡Perminado, el campeón está feliz y todo! ¡Acá está todo el mundo aplaudiendo alrededor! No, tener a Pablo es olvidarse del pasado y solo pensar hacia adelante. No, ahí me copié de ti, perdón, Pablo. No, ¿qué le puedo aportar yo a Pablo? Buena onda, yo vengo a hacer chistes y a molestar y también como a disfrutarme esto con él. Él ahorita hablaba al final un poco de que es difícil hacer estrategia cuando tus participantes son seres humanos, uno no puede jugar con vidas, uno tiene que realmente dejarse llevar por los momentos, por las emociones y por lo que logran cada uno de los participantes en cada presentación, porque quizás uno ve un ensayo y dice, uy, este me encantó, este creo que es el ganador, pero uno no puede formar ya una estrategia con él para pasarlo a la siguiente ronda, porque le estás quitando todo el mérito a lo que van a ir a hacer los demás ahí encima de la tarima, no les estás dando una oportunidad. Entonces yo con Pablo estoy como una extensión de él en esto, en el sentido de que ambos estamos aquí para disfrutar, para aprender, para crecer y para ojalá que estos músicos y estos artistazos que tenemos al frente no solo puedan crecer mucho, sino que se lleven un gran y grato recuerdo de estar con nosotros en el equipo de Pablo. Joder, macho, tío, esto va a ser un tope y daca, no se va a parar nunca. Ahí tiene sus fans a él, ahí tal. Es que mi hermano es escritor, mi hermano es escritor del libro, sí. Entonces mi familia leen mucho, entonces me toca leer si quiero un poquitico para aprender a hablar. La estrategia que nos hemos marcado básicamente es no tener estrategia y simplemente intentar, aparte de venir guapos, hacer parecer que los otros son más feos.